El presidente de Nueva Economía Forum Aún tengo el placer de darles, como siempre, la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, Asisa y BT. Hoy continuamos en el Fórum Europa el ciclo que venimos desarrollando desde hace varias semanas sobre el llamado proceso de independencia en Cataluña y lo hacemos con la jefa de la oposición en el Parlamento de Cataluña, la presidenta del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, doña Inés Arrimadas, y tenemos la especial satisfacción de que haya aceptado presentarle el presidente de Ciudadanos, don Albert Rivera. Querido Albert, la tribuna es suya. Buenos días a todos. Gracias por una economía, por invitarme en este caso a presentar a Inés Arrimadas. Gracias a Inés también por confiarme en la presentación. Gracias a todos los invitados, diputados, compañeros, también representantes de otros partidos políticos, instituciones, gracias por acompañarnos esta mañana. Para mí es un honor presentar a Inés por varios motivos. El primero es porque es amiga mía y eso sí es un buen motivo en la vida para presentar a alguien, pero sobre todo porque es una de las mujeres hoy por hoy más importantes en la política española y yo diría que está llamada a ser seguramente la mujer más importante en los próximos años en la política española. Y lo va a ser primero porque es la jefa de la oposición en Cataluña, donde lamentablemente tenemos un problema institucional, un desafío al orden constitucional, pero también tenemos la oportunidad de tener por primera vez la primera presidenta de la Generalitat de Cataluña y que sea además constitucionalista y que además tenga menos de 40 años. Con lo cual Inés está llamada a hacer grandes cosas en la política catalana, pero también a nivel nacional es una persona preparada. Como Inés necesitamos a muchas mujeres en política española, una persona formada, preparada, licenciada en ADE, en Derecho, másters posteriores, con 35 años tan solo y ya una experiencia profesional de casi 10 años, también portavoz anteriormente en el grupo parlamentario, ahora presidenta y jefa de la oposición. Yo no creo que exista ningún otro currículum en política española hoy más brillante y más preparado con la edad que tiene hoy Inés Arrimadas. Pero queda mucho por delante Inés y tendrás el apoyo, no solo mío, sino de todo el equipo de ciudadanos y creo que de muchos españoles que te miran con admiración desde el resto de España y desde buena parte de la sociedad catalana, que creen que Inés Arrimadas representa lo mejor de la política de este país, pero también la valentía, el coraje de decir las cosas claras en la tribuna, de hablar en la tribuna del Parlamento, en catalán, en castellano, sin complejos, sin problemas, demostrando además que una mujer nacida en Jerez puede ser presidenta de la Generalitat de Cataluña. Todo un símbolo de la convivencia y de la pluralidad y diversidad de este país. Pero además de todo eso, tenemos también un reto por delante, que es conseguir que en los próximos años Cataluña deje de ser, mi tierra deje de ser, como dicen algunos, un problema, para ser una oportunidad, para ser parte de la solución. Y yo estoy convencido que Cataluña, y lo explicará mejor Inés que yo, es parte de la solución de España. Porque siempre, en los mejores momentos de España, siempre ha habido catalanes también formando parte y liderando la historia de este país. Pasó en la Constitución de Cádiz, pasó también durante la transición, pasó durante el marco de la nueva Constitución española y va a volver a pasar, porque estoy convencido que los catalanes que queremos seguir siendo españoles vamos a colaborar más que nadie para que este país se ponga en marcha y para que España esté en el lugar que merece. Nadie como los catalanes que queremos seguir siendo españoles sabemos lo importante que es tener un proyecto común renovado, un proyecto común fuerte, y que España tenga presencia en Cataluña y, por supuesto, una España fuerte en Europa. Pero déjeme decirle también que necesitamos personas con valores en la política. Inés tiene esos valores. Yo he trabajado con ella codo con codo y ha sido portavoz del grupo parlamentario que yo presidía. Está en mi equipo de la ejecutiva. Es mi mano derecha, podemos decir, como algunos otros compañeros de aquí. Una de las personas en las que más confío. Y confío en ella porque tiene valores, además de criterio. En la vida es importante tener criterio, pero también tener valores. El valor del esfuerzo, el respeto a los demás, una persona dialogante con capacidad de búsqueda de consensos, lo está demostrando en Cataluña. No es casualidad que Inés haya conseguido el mejor resultado de un candidato constitucionalista en la historia de Cataluña. Nadie nunca, ni los que gritan más, ni los que gritan menos, ni los más altos, ni los más bajos, nunca han conseguido un resultado como el de Inés Arrimadas en las últimas elecciones. 25 escaños y más de 700.000 votos a un partido nuevo constitucionalista en el centro político catalán. Con lo cual, tengo la esperanza de que ese trabajo siga creciendo, de que esa oposición democrática a los que quieren saltarse la ley sea precisamente desde el diálogo y el respeto. Y tampoco nos equivoquemos. Cataluña necesita también, como Galicia, como Madrid, como la comunidad autónoma valenciana, como Andalucía, necesita también soluciones. Soluciones alejadas de la identidad, del enfrentamiento, de las luchas territoriales, pero soluciones. Soluciones en servicios públicos, de financiación autonómica, de infraestructuras, también quieren muchos catalanes reformar y mejorar nuestra Constitución. Con lo cual, Ciudadanos es el partido e Inés es la persona ideal, idónea, para encabezar ese liderazgo, un liderazgo con lealtad al conjunto de España, no como la deslealtad que practican otros en la Generalitat de Cataluña. Con lo cual, yo espero, como votante, además que soy también en Cataluña, poder ver un día una presidenta de la Generalitat como Inés Arrimadas, para sentirme orgulloso, no porque sea de mi partido, y porque tengamos la suerte de contar con ella en Ciudadanos, sino porque sea la presidenta que merecen todos los catalanes, sin exclusiones y sin divisiones, sin líneas divisorias entre buenos y malos catalanes, sino para todos los catalanes. Y para acabar, déjenme también hablar brevemente de lo que está sucediendo en estos momentos, porque algo tiene que ver también con lo que está pasando en Cataluña. Miren, hoy, en el debate de investidura que empieza, se abre una nueva etapa política en España. Seguramente, como hemos tardado un año en poner esto en marcha, prácticamente, pues no somos conscientes de lo que hoy empieza. Pero hoy empieza una nueva etapa política en España. Hoy se acaba un año de bloqueo, de no es no, de enfrentamientos, de egoísmos, de personalismos, de partidismos, y se abre una nueva etapa. Una nueva etapa con muchas incógnitas, pero también con muchas oportunidades. Y dependerá de la actitud de cada uno de nosotros, y especialmente de los líderes políticos, dependerá que esto sea una legislatura de oportunidades, o una legislatura de pérdida de oportunidad o de enfrentamiento. Yo estoy convencido que va a ser una legislatura de oportunidades. Porque no nos queda otra. Porque la España sectaria no nos sirve. Porque la España intransigente se acabó. Porque la España de rojos y azules ya no es solo de rojos y azules, hay más colores y más variedad. Y porque la España del futuro solo nos obliga a entendernos. Los españoles nos han dado dos veces una lección en las urnas. Han pedido cambio, porque han pedido cambios legislativos, políticos, reformas, pero también nos han obligado a entendernos. Y como han pedido cambios y nos han obligado a entendernos, tenemos la obligación, los partidos políticos y los líderes políticos, de trabajar por el entendimiento. Así que Ciudadanos se ha convertido en un eje fundamental del entendimiento, de la concordia y los acuerdos en España, pero también de dinamizar, de catalizar los cambios políticos y las reformas que España, después de 40 años de éxito, porque a pesar de todo son 40 años de éxito, tiene que reformar y renovar este país. Así que yo me siento orgulloso y también confiado del trabajo que hay que hacer esta legislatura. Nadie nos dijo que fuera a ser fácil. Este país está acostumbrado a mayorías absolutas y pactos con los nacionalistas. Y ahora toca que los partidos nacionales nos entendamos entre nosotros. Y ya hay un primer acuerdo de investidura. Vamos a poner esto en marcha. Y como dirían, algunos preguntan que cómo va a ir la legislatura. Pues miren, como diría el Cholo Simeone, la legislatura va a ir partido a partido. Porque va a ser un partido cada vez que haya que debatir los presupuestos, las leyes orgánicas, los principales temas de país. Pero tampoco se equivoquen. Va a ir partido a partido, pero en lo importante vamos a jugar todos en el mismo equipo. Y el equipo se llama España. Muchas gracias. Gracias.